El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastre informó a la comunidad de Barranco Bermeja que el nivel del río todavía se encuentra en estándares muy bajos a pesar del crecimiento de este fin de semana. Ramón Padilla Ruiz, funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente, informó a toda la comunidad del puerto petrolero que no hay navegabilidad para barcos de alto calado, solo para embarcaciones de menor peso. Bueno, el nivel del río se encuentra en unos 68 en esta mañana, subió 8 centímetros de fin de semana hoy pero es algo que se presenta siempre a principio de año, fusilación del río, casi siempre está debajo de la cuota normal. Ya cuestiones de navegabilidad pues ya lo maneja con Magdalena, pero según la experiencia que tenemos en estos momentos no hay navegabilidad para barcos de alto calado, buques de alto calado. Solo para embarcaciones pequeñas. Igualmente, el funcionario Padilla entregó recomendaciones para las personas que realicen paseos de olla de percatarse de no intentar hacer quemas descontroladas para que no se conviertan a futuro en incendios forestales. Desde el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo estamos recomendando a la comunidad general, a las personas que les gustan los paseos, que no vayan a hacer quemas descontroladas porque queman para sembrar. Decimos que no lo hagan porque las altas temperaturas pues vemos que esas quemas se convierten en incendios forestales y están destruyendo la flor y la fauna. Pues la recomendación es no hacer quemas, no hacer paseo de ollas. Las personas que vayan a realizar quemas controladas para sembrar, avisarle al cuerpo bomberos para que ellos estén atentos en caso de que se salga de control puedan atender eficazmente cada uno de estos incendios. Así mismo hizo la invitación a las personas que sufren de la tensión alta a tener en cuenta la respectiva hidratación antes de salir a la calle. Cuando vayan a salir a la calle que se hidraten bien o que salgan con una sombrilla o que salgan en horas de la tarde cuando ya la temperatura haya descendido un poco. Principalmente que se hidraten y que tengan sus medicamentos a las manos. Vemos como hay muchas personas que también se han podido infartar debido a esta soleada de calor porque siempre les corta la respiración un poquito, se agitan y eso es lo que lleva a que estas personas vengan a subir algún percance en la calle. Se espera que por esta soleada de calor las personas lleven su bloqueador para la piel y su termo de agua para que no presenten descompensación cuando realicen sus actividades diarias en el distrito de Barranca Bermeja.